bueno para todos los que están en la casa en este formato que está muy de moda las redes sociales destino suena así Música Hoy volví a verte Ha pasado algún tiempo Solo quedan recuerdos De lo que fuimos tú y yo De esos momentos Parece mentira Si hasta ayer me esperabas Y hoy de mí ni te acuerdas Y lo lindo que fue Todos los recuerdos Solo los recuerdos Amor Escucha mi corazón Que lindo fue Despertar en tus labios Y morirme en tus labios Derretirme en tus pies Las labios de hiel Que lindo fue Que estuvieras contigo Y que sintieras mi abrigo Que olvidaste del mundo Todo nuestro mundo Solo nuestro mundo Vamos Gastón Fisores a guitarra ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video